El Paraninfo de la Universidad de Alicante ha sido el escenario de las segundas jornadas de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, un encuentro que tiene un objetivo claro. Fomentar la investigación científica entre los estudiantes de nuestra facultad, una formación académica extra y mejorar nuestro currículum académico para el día de mañana en un futuro laboral poder optar a un mejor trabajo. Para el alumnado de grado es una gran oportunidad para mostrar su inquietud científica y empezar a desarrollarla en su ámbito profesional. Dentro de los grados de Ciencias de la Salud hay competencias transversales y todas ellas, en gran medida, se adquieren a través de su formación en actos, en jornadas, en eventos de este tipo. Queremos gente, queremos profesionales proactivos, queremos profesionales creativos, que sean directivos dentro de su propia área, de su propia disciplina. Todo esto se ha puesto en práctica durante unas jornadas que se han centrado en un aspecto clave, el trabajo en equipo y de ahí el lema, todos cuidamos. Los cuidados que las asociaciones o los recursos y las ayudas que pueden ofrecer a personas con enfermedades crónicas, como puede ser el VIH, gente con Alzheimer, luego también fomentar un poco todo lo que sea el cuidado al familiar, el apoyo al familiar, por la carga de trabajo que supone. Y luego hemos querido un poco innovar y hemos hecho una mesa de tareas alternativas con enfermeros que vienen acupuntores. No se tiene suficiente conciencia de que a través de la alimentación, de una alimentación saludable, es muy importante también para aquellas enfermedades crónicas, como VIH, enfermedad renal y otro tipo de enfermedades. Entonces hemos querido transmitir y fomentar que una alimentación saludable puede beneficiar a los buenos cuidados para una mejor progresión de la enfermedad. Muchas han sido las asociaciones que han apoyado estas jornadas, una de ellas la de cuidadores familiares. A mí me parece que una jornada de este tipo, como la que estamos teniendo aquí, que se ha organizado en la universidad, me parece clave para unificar recursos y darlos a conocer. Creo que los cuidadores o la gente en general conoce poco qué recursos tiene y dónde acudir cuando tengo un problema. De la importancia de la coordinación y el apoyo profesional y familiar es muy consciente el alumnado. Muy importante en la enfermería porque cuidar a una persona no es solo trabajo de un grupo, solo en el tema de la salud está formado por un grupo de varias personas, como son médicos, auxiliares, y cuidar a una persona es el trabajo de todos juntos. Sin duda, unas jornadas muy interesantes para quienes están a punto de salir al mundo laboral, pero también para los que se están iniciando en el grado. Aquí vienen las cosas nuevas que luego nos harán falta para nuestra vida trabajando, para mejorar y para cuidar mejor a la gente. En parte nos pueden contar sus experiencias y ayudarnos a que nosotros no entremos de golpe y darnos consejos. En definitiva, ampliar conocimientos para entre todos los colectivos que forman parte del cuidado mejorar la atención al paciente y a sus familiares.